Música Empezamos con el gobierno como municipio y parte de la labor de desarrollo que ha sido la ciudad hemos sido partícipes de ella ¿Por qué invitar a los candidatos? Hay que recordar que los candidatos y los presidentes de los gobiernos van y vienen nosotros ya tenemos una labor de hace muchos años no hay un hilo negro, no hay nada que inventar yo creo que el compromiso moral es entre el sector empresarial y la ciudadanía con el gobierno como recordamos el gobierno también es parte de la ciudadanía entonces básicamente ellos se tienen que abocar a comprometerse con los proyectos que ya están Bueno, el nuevo gobierno que va a entrar del estado y el municipio de Rosarito y el estado de Baja California la propuesta principal es apoyar la generación de empleos sabemos que el gobierno no crea empleos pero si facilita el entorno para que se den y también invita empresarios de otros lados para complementar la inversión para crear empleos entonces la recomendación para el gobierno del estado y el municipal es esa poner las condiciones las condiciones para que se creen empleos además de los servicios públicos de agua, drenaje, luz, etc. está la seguridad pública y la educación seguridad pública tiene que dar la tranquilidad a los inversionistas para que vengan a invertir su dinero tranquilidad a los gerentes y funcionarios de las empresas y a todos los trabajadores para que sea un clima de armonía y que puedan trabajar a gusto también tiene que mejorar la educación Baja California está en la cola de resultados de educación a nivel de la república y México está en la cola de los países del primer mundo en ese sentido necesitamos nosotros superarnos y Baja California y Rosarito no es excepción hay que mejorar la calidad educativa por supuesto hay que aprovechar las coyunturas que se presentan pero no hay que olvidar la visión de largo plazo que la propia política del Consejo de Desarrollo Empresarial del Estado sea fijado y que es hacia donde tenemos que nosotros voltear siempre a ver ese largo plazo que nos permita el poder aprovechar las coyunturas y poder salir adelante el gobierno no genera empleo, genera condiciones de la mano de la academia, de la mano del sector empresarial seguramente que vendrán años mucho mejores que nos han tocado vivir y tenemos amigos con el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playa de Rosarito seguramente que nos hará a todos aprovechar esas fortalezas y tener un futuro muy halagado muchas felicidades nuevamente y nuevamente pues definitivamente tenemos una participación activa como se comentaron los testimonios dentro del video y bueno el interés común de todos los empresarios que integran nuestro consejo pues en beneficio del municipio y los proyectos que hemos estado manejando en los últimos años pues así lo demuestran muy contento, muy contento, muy complacido muy agradecido con toda la gente que nos apoyó para que se llevara a cabo este evento muy agradecido con toda la gente que nos acompañó amigos, colaboradores, empresarios, en fin muy contento y muy satisfecho por la convocatoria y por las muestras de cariño de todo el mundo ¿Qué sigue? Pues continuar, continuar creo que tenemos una ruta muy marcada lo he comentado en varias ocasiones hay proyectos que están muy cerca de concretarse proyectos muy importantes que ya se dieron testimonio en el video y que no debemos dejarlos se han pasado mucho tiempo para que algunos de estos proyectos lleguen al momento que se encuentran y nos toca a nosotros pues culminarlos El razonamiento que se utilizó para el diseño formal y contemporáneo de este nuevo logo son los triángulos que representan dirección y continuidad se complementan entre sí reflejando la unión entre la ciudad y el desarrollo continuo de la misma el color verde representa economía prosperidad, sustentabilidad, calidad de vida y el azul representa vida, comunicación, desarrollo la frescura del mar de playas de Rosarito todos estos elementos reunidos hacia una palabra clave ¡Dinamismo! Así que el mensaje pues es felicidades por estos 15 años que bueno que me tocó una parte de participar en arrancarlo pero el trabajo que han hecho los presidentes ha sido lo que ha logrado el éxito los felicito a todos ellos que ya fueron reconocidos esta tarde y también a todos ustedes y los demás consejeros empresarios e invitados muchas gracias por acompañar la felicidad el festejo aquí de los 15 años nada más que no trae el traje de 15 años aquí ¿cuándo? pero es que fuera de eso todo está muy bien así que muy buenas tardes y buenos saludos ¡Bravo! Creo que tenemos una ruta muy marcada lo he comentado en varias ocasiones hay proyectos que están muy cerca de concretarse proyectos muy importantes que ya se dieron testimonio en el video y que no debemos dejarlos se han pasado mucho tiempo para que algunos de estos proyectos lleguen al momento que se encuentran y nos toca a nosotros pues culminarlos Muy contento, fíjate muy contento por el interés de las personas primeramente muchos amigos nos acompañaron y muchos ex consejeros también y una labor que pues a mí me tocó una parte muy poquita a mí me tocó lo mejor por festejar el esfuerzo de 15 años de todos de cada uno de los expresidentes ¡Gracias!